Calavity es el mod más conocido hasta la fecha de Terraria, tanto que los desarrolladores de este mod terminaron en Relogic. Entonces, para que ustedes lo terminen de conocer, vamos a ver 30 cosas que seguramente no conocías de este jueguito y al chile. Ahora estoy tan seguro de que no las conoces, que si al menos no conoces 10, te suscribes, le das like y compartes este video con un camarada para que también quede con cara de bobo. Así que, si quieres ver desde cosas bien básicas como los eventos en este juego, hasta datos bien cochilos con el oro del juego, quédate a ver 30 datos de Calavity Mod. Pero, antes de comenzar, vamos con un anuncio de nuestro patrocinador, como no puede ser otro, voy a hablarte de Opera GX. Para los que no conocen a Opera, es un explorador genial que llevo usando los últimos 3 años, uno de los aditamentos más riatudos que han agregado, que es los mods a Opera GX. Esta madre va un paso mucho más a la personalización de tu explorador, porque puedes hacer cosas como esta, con música de fondo y todo. Actualmente hay un chingo de mods en Opera, entonces puedes irlos a revisarlos tú mismo. No es muy difícil poner estos mods, solo das click en el botón de mods, vas hasta abajo de la página y le das en la tienda. Ya encontrarás los mods que puedes agregar a tu explorador. Y tú podrás pensar, esta madre no consume un buen de recursos. Pues yo te digo que no. Con GX Country, que es la herramienta más usada de Opera, donde puedes limitar la RAM y el CPU que consume tu explorador. Y, una de mis herramientas favoritas, ya tener tu propio chat GPT, con el que podrías desde tener pláticas chistosoras, hasta como asistente para hacer tu tarea. Es mucho mejor tenerlo en esta barra lateral, para que así no tengas que estar entrando a la página todo el tiempo. Y yo, me he ahorrado mucho tiempo mío. Entonces, si quieres tener uno de los exploradores más riazudos que existen, el link de descarga va a estar abajo en la descripción. Y en el comentario fijado, como siempre. Una vez dicho esto, vamos con el video principal. Número 1 Empezamos con una de las cosas más emblemáticas de este mod, el mar de sulfuro. En este bioma tenemos un nuevo evento, el cual conocemos como la lluvia ácida. En donde es una combinación de invasión en el mundo, porque tiene una barrita de progresión, pero también con uno de evento por tiempo, porque necesita ser en un momento de lluvia. Bien, para pasar este evento hay dos formas. Solo dejar que pase el tiempo y que se vaya, o conseguir cierta cantidad de puntos, dependiendo de la dificultad de este evento. Algo así como se maneja el ejército antiguo. En la primera dificultad necesitamos 90 puntos, segunda 115 y en la tercera 140. Número 2 Para desbloquear estas dificultades de las que estábamos hablando, tienes que hacer ciertas cosas en tu mundo. La primera dificultad, o mejor dicho, para desbloquear este evento, necesitamos vencer al Ojo de Cthulhu. Para la siguiente dificultad, necesitamos vencer al Azote Acuático, que este es uno de los jefes principales de este bioma. Y para la última, venciendo al Poltergast en tu mundo. Al fin, ahí conseguirás lo mejor de este evento. Número 3 Si bien para pasar este evento, como te dije, hay dos formas. Hay otra manera, que si bien no es pasarlo, es solo cancelarlo. Que es, con la lágrima cáustica. Esta puede ser crafteada con las escamas que se consiguen en este bioma, en una fuente de agua cercana. En la cochina wiki me pone que puede ser vendida por Amidias, el rey del mar este. Pero, también aquí me pone que no. Así que, este dato no se los acomplete. De todas formas, es más fácil craftearlo. Ah, y igual como puede terminar el evento, esta lágrima también lo puede iniciar. Número 4 Según el lore de este mod, el mar de sulfuro fue una consecuencia de toda la contaminación que existía en Asafir. Una ciudad herrera. Pues, fue el resultado de todos los gases tóxicos que soltaban las forjas de esta ciudad. Si más o menos te interesa el lore de este mod, tengo un video también hablando de todo este lore. Por si quieres darle una checada. Y también, disfrutes más este video. Número 5 Hay una manera de conseguir una lluvia ácida asegurada, sin tener antes la lágrima cáustica. Después de vencer al ojo de Cthulhu en tu mundo, hay un tic asegurado al 100% de que inicie la lluvia ácida. Solo necesitas ir a tu mar de sulfuro y en el momento que pongas un pie dentro, la lluvia ácida comenzará de una. Número 6 Y por si pensabas hacerte el gracioso con esta lluvia ácida de nunca vencer al ojo de Cthulhu para que la lluvia ácida nunca apareciera en tu mundo. Pues esta lluvia ácida igual se desbloquea al vencer a la muralla de carne. Número 7 Para terminar con este evento, la lluvia ácida es el único evento que puede ocurrir al mismo tiempo que otros estén activos. A diferencia de todos los eventos que son exclusivos y no permiten la activación de otros eventos en tu mundo, Entonces en este puedes tener dos barras de progresión de eventos al mismo tiempo. Número 8 ¿Se habían preguntado por qué el azote acuático y el azote del desierto nunca los habíamos visto juntos? Esto es, porque ambas son la misma criatura. Solo que aquí el azote lo podemos ver en su medio, que es el agua. Por eso es más rápido, más fuerte y es un jefe del hardmouth. Número 9 El azote del desierto, podemos ver que es un jefe más sencillo que su contraparte. No por nada es el más fácil del mod. Pero ¿por qué está en este desierto en vez del agua? Esto debido a las guerras que ocurrió en el planeta, resultó que esta ciudad del mar fue incendiada y vuelta en desierto. En vez de irse el azote a otro mar, evolucionó para vivir de la caza de animales de este bioma. Aunque sí se volvió más débil a nuestros ojos, aún sigue siendo el más fuerte, por lo menos, en este desierto. Número 10 El azote del desierto, dependiendo de la dificultad, es qué tan grande puede llegar a ser. Empezando por el modo normal, en donde solamente tendrá 27 segmentos. Luego, en el modo experto, con 32. En el modo venganza, con 37. Y en el modo muerte, con 42. Número 11 Pero esta información del tamaño, y eso vale puro shot, si no sabes esquivarle. Entonces, el hack definitivo para poder vencer a esta cosa, es moverte en vertical. Ya que el azote tiene un movimiento reducido, cuando tiene que moverse en vertical. Pero, si tratas de correr en una plataforma horizontalmente, esta cosa te va a mandar a volar la mema. Ya que tiene un movimiento aumentado, al movimiento en horizontal. Número 12 El Storm Lion es un enemigo del desierto, conocido por solo aparecer en el subsuelo. Aparte, que tiene buen loot, y necesita sus mandíbulas para poder crear el invocador del jefe de este bioma. Pues, este enemigo, hay una manera más fácil de encontrarlo, que buscarlo mil años en el subsuelo. Ya que, si tienes la fortuna de que tengas una tormenta en tu mundo, y vas al desierto. Este enemigo, aparece, de vez en cuando, en la superficie. Número 13 Entre más me la mam- En el juego, hay una armadura de Victidae, siendo una de las primeras armaduras del mod. Pues, un buffo que nos da esta armadura, es poder soltar una concha que hace daño. Con una probabilidad del 10% cada que ataquemos. Pero lo que no sabías, es que esta concha, para hacer su daño, toma en cuenta el arma que estés usando. Y el daño del arma, lo multiplica por 2, siendo esto un daño verdadero. Pues, este efecto pudo estar bien rotote. Por las armas que luego salían del mod, con chorro cientos mil de daños. Entonces, el daño de esta concha de la armadura, solo está limitando a 60. O sea, que si usas armas con más de 30 de daño con esta armadura, ya la concha no sale rentable. Número 14 Algo que sacaron, creo, en la última actualización del Calamity. Y si no, perdonen, no jugaba mucho este mod. Es que la armadura de Wolfram, puede convertirte en un mecha. Este mecha, si está medio roto, por lo menos para esta parte del juego. Ya que es una armadura para invocador, que nos da mucha defensa y mucho daño con esta transformación. Entonces, esto lo siento como una de las mejores armaduras pre-voces para este mod. Número 15 Como notarán, no juego mucho invocador, porque la armadura de Stati Hell, no sabía que daba un invocador gratis. Este es un pequeño slime. Tal cual lo hace la armadura del Stardust Dragon, el juego vanilla con el wey de Jojos. Solo que esta armadura lo hacen pre-hard mode. Y ojo que el color de este slime dependerá de la maldición que tengamos en nuestro mundo. Que es morado siendo corrupción y rojo siendo carmesí. Número 16 Roach es la nueva clase en este mod. Volviéndolo así como la experiencia completa de jugar Calamity. Y esta clase cuenta con solamente 155 armas exclusivas, 32 accesorios para este, 5 armaduras exclusivas de esta clase, 30 partes de armadura y modificaciones a los accesorios. Que aumentan el sigilo y daño de esta clase. Esta mugrosa clase está mejor que invocador en vanilla del fuego. Número 17 Aquí quería explicar bien cómo funciona el sigilo, cómo carga y su daño. Pero es un pedo con los cálculos. Así que diremos que si sabes usar el sigilo de las armaduras de rango. Sabes cómo funciona el daño del sigilo. Que casi siempre se multiplica por 3. Y que la mayoría de las armas que tiene esta nueva clase. Incluye un nuevo ataque. No creo que necesites saber mucho más para poder jugar esta. Entonces por eso digo que la experiencia completa del Calamity es jugar Roach. Número 18 Y una habilidad extra de este sigilo en las armaduras Roach. Aparte de la bonificación de daño que te dan. También tiene reducción de focus de los enemigos. Obviamente esta bonificación solo aplica si estás en multijugador. Si juegas solo no notarás mucha diferencia de estos bonos. Número 19 Antes de que salieran todas las dificultades que conocemos. Como podría ser ahora modo venganza y el modo muerte. Existía una dificultad llamada malicia. En donde esta era todavía más ponchada de las que conocemos ahora. Ya que aumentaba mucho más la velocidad e inteligencia de los jefes. Pero esta fue reemplazada por las dos que conocemos ahora. Número 20 Al momento de pelear con jefes o mini jefes importantes en el Calamity. Se les coloca su propia barra de vida. Pues esta barra nos da pistas dependiendo del color en el que esté. Un contorno rojo significaría que el jefe está enojado. O tiene algún tipo de rabia. Y cuando toma un contorno gris. Este jefe está obteniendo un refuerzo de defensa. Número 21 Y si lo notaste bien. Y eres tan anciano como yo. Esta barra de vida está basada en la barra que también se usa contra los jefes en el Metal Gear Racing. Número 22 Y otro dato chido con esta barra de vida. Es que hay una pequeña referencia a la salud que nos aparece cuando estamos venciendo al devorador de dioses. Que esta se muestra con un 600% cuando está en su última forma. Así se representa la cantidad de armadura y vida que llega a escalar este cochino gusano. Número 23 Existe un evento en el juego llamado Boss Rush. En este evento pasas por 38 jefes. Y jefes en el mod que necesitas vencer a ciertas horas o ciertas locaciones del mundo. Pues en este evento se te va a ir teletransportando a las locaciones y horas específicas de ser necesario. Además de darte descansos entre jefe y jefe para poder continuar. Este evento se puede hacer en cualquier momento de tu partida. Pero por obvias razones se recomienda hacerlo hasta que ya hayas terminado el mod y sea como el desafío final. Número 24 Y a que no sabes que te dan cuando terminas este evento bien marranote. Algo igual de OPE me quiero imaginar ¿no? Pues te dan una cochina roca. Y que solo se vende por uno de cubre. Haciéndose la manera más difícil y menos efectiva para generar dinero. En el Calamity Número 25 Y para este evento de Bozo Rush. Igual existen dificultades secretas. Estas solo se activan desde la configuración del mod en el menú. Y son La maldición de la salud que anula toda la regeneración de vida positiva. La maldición de dash que desactiva todos los dashes de objetos. Como el escudo ornamentado, el cinturón ninja o el escudo de Cthulhu. Y la maldición de inmunidad. Esta evita que el jugador sea golpeado más de una vez en un lapso de 3 segundos. Pero si el jugador es golpeado más de una vez. Este morirá instantáneamente. Número 26 Y si pusiste atención a las maldiciones del número anterior. Estas están inspiradas a las maldiciones que existen en Hollow Knight. En el modo del juego de Avalancha. Número 27 El lingote que sin la R habríamos tenido el mejor meme de Terraria. Antes se llamaba Draedon Bar. Gracias al antiguo lore del juego. Y cuando hicieron estos cambios a lore. Cambiaron el nombre a pe... Número 28 A pesar de que el lore diga que Draedon se basó en la bruja suprema para ser el arma definitiva. Que terminaron siendo los exomech. Tiene pinta de que se basó en los jefes mecánicos. Pero mejorados. No entiendo por qué en el lore no se arregló esto. Número 29 Siguiendo con los mech. Los nombres de cada uno de ellos están basados en dioses griegos. Artemisa es la diosa de la casa. Apolo siendo el dios del sol. Thanatos es el dios de la muerte. Y Ares el dios de la guerra. Y un dato así como extra. Apolo y Artemisa son gemelos en la mitología griega. Al igual que estos robots que son exo gemelos. Maldita sea el Calamity si es sin. Número 30 Calamity cuenta con un jefe secreto que se desbloquea con una semilla en específico. La cual es Don't Fix It Boy. Después de vencer a la bruja suprema en el templo de la jungla. Un enemigo deja caer un ítem llamado No. Este es un invocador de un jefe que hace referencia a Yari. El güey más fuerte de parte de los humanos según el lore. Muchos ya quieren que metan a este personaje como jefe final del Calamity. Pero estos güeyes también descansan como si chamearon. Entonces esto es lo que nos dieron. Un jefe meme. Y lo que suelta al vencerlo es una mascota que está chistosona. Pero no vale la pena matarte en Don't Fix It Boy. Solo para conseguir esta porquería.